Hola chicos, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Bien, vamos a continuar con nuestras clases de español. Recuerden tener a la mano su libreta de notas, su lápiz, lapicero y borrador. Iniciamos en la página 14 de nuestro libro. Recuerden que si aún no cuentan con su libro virtual o su libro en físico, pueden seguir tomando notas. Lo importante es realizar las actividades y no atrasarnos más. Fichero del saber. En los textos hay algunas palabras que indican el tiempo o el momento en que ocurrieron los hechos narrados. Por ejemplo, luego, después, inmediatamente, al final y apenas. Estas palabras se denominan adverbios de tiempo o nexos temporales. En grupo escriban en el pizarrón los adverbios de tiempo que conozcan. Después comenten que tienen en común y elaboren entre todos una definición que incluya ejemplos. Las fechas en 1822 o periodos entre 1821 y 1824 también indican temporalidad y sirven para saber el orden y el tiempo en que acontecieron los hechos. Como ustedes se han percatado, chicos, acá nos dan ejemplos y definición de los adverbios de tiempo. Recuerden que en las clases anteriores también hemos visto acerca de adverbios. Recuerden que los más populares o conocidos en adverbios de tiempo tenemos luego, ahora, antes, después, ayer, entonces, tarde, temprano, mañana, entre otros muchos más, chicos. Y a continuación, trabajaremos con el subtema Reconstruyan y a continuación trabajaremos con el tema Reconstruyan los hechos. El texto Agustín de Iturbide relata un panorama general de la época. Señala en qué puntos de ese texto ubicarías cada uno de los otros tres textos que dan información más detallada de sucesos específicos. Recuerden, chicos, que esta información la tienen ya en las hojas anteriores o en los videos anteriores, se ha dado a conocer de esta información. Ahora bien, en equipo, utilicen los textos que leyeron en esta práctica y los que trajeron al salón para seleccionar un suceso. Por ejemplo, el motín que organizaron los seguidores de Iturbide para imponerlo como emperador. Los enfrentamientos y la disolución del Congreso, la coronación de Iturbide, las conspiraciones para derrocarlo, las decisiones que tomó en su gobierno, la reinstalación del Congreso o su abdicación. Verifiquen que cada equipo tenga un suceso diferente. Discuta las siguientes preguntas que les servirán para preparar un breve texto que dé cuenta del hecho y sirva de base para exponerlo de manera oral. Recuerden, chicos, que hay actividades que no las podemos hacer en grupos. Las tenemos que seguir haciendo de manera individual. Pueden comentarlo con los papás, con el hermano mayor, pero no podemos buscar a nuestros compañeros de grupo. Y dice, discutan las siguientes preguntas que les servirán para preparar un breve texto que dé cuenta del hecho y sirva de base para exponerlo de manera oral. ¿Cuáles son esas preguntas? Pues bueno, son estas cuatro preguntas que tenemos en este apartado. Y la primera dice, ¿qué hecho ocurrió? ¿Cuándo? ¿Dónde? La segunda dice, ¿quiénes participaron? La tercera, ¿por qué ocurrió? Y la cuarta, ¿qué consecuencia trajo? Consideren hacer una narración oral de los sucesos como si ustedes hubieran vivido en esa época. Recuerden, chicos, que estamos hablando de la reconstrucción de... Hechos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a buscar esa información de las preguntas en lo que ya vimos, en la actividad de las lecturas que ya se vieron anteriormente, chicos. Pueden retomar los apuntes que tienen en sus cuadernos, chicos. Lo importante es realizar la actividad. Continuando con nuestro libro, en la página 15, dice, Armen la historia antes, después, finalmente. Escucha los diferentes relatos y toma nota de las exposiciones de los otros equipos. En grupo, comenta con tus compañeros qué episodios irían primero y cuáles después. Harán una lista de los sucesos en orden cronológico y encuentren sus causas y consecuencias. Recuerden, chicos, que el orden cronológico es realizarlo de manera ordenada. Es decir, que si hablamos de fechas, deben de empezar de menor a mayor. Causa, se rumoraba que el Congreso pretendía disminuir el número de militares. Y como consecuencia de esta causa, tenemos que los militares organizaron un motín para proclamar a Iturbide emperador. Otro ejemplo de causa dice que Iturbide redujo y eliminó varios impuestos a quienes lo habían apoyado y como consecuencia no contó con el dinero necesario para su gobierno. Hay algunas palabras que se utilizan frecuentemente para indicar cuándo ocurrieron los hechos que se relatan. Busca en los textos que leíste estas palabras para saber el tiempo y el orden de los acontecimientos y subrayalas. Recuerden, chicos, que las lecciones las tenemos en páginas anteriores. Por lo que ustedes deberán de volverlas a leer o de volver a ver los videos. O si ya cuentan con su libro en físico, volverlas a leer, chicos. Lo importante, como les he comentado, es realizar las actividades. Por lo pronto, para que subrayen la información que se pide, chicos, pueden pausar el video. Ustedes escribirán un episodio. Recuerden que las actividades se realizan de manera individual. ¿Es claro cómo relacionan las causas con las consecuencias? Indiquen el tiempo o el momento en que suceden los hechos. La narración debe de estar ordenada, lógica y temporalmente. Para ello, utilicen textos de causa-consecuencias. En consecuencias, por lo tanto, por eso, etc. Y en temporales, las palabras, cuando, primero, después, luego, al final, entre otros. Para dar consecuencia a las ideas. Observen cómo está ordenada la información en el texto Agustín de Iturbide. Pues bueno, chicos, ustedes van a volver a leer el texto de Agustín de Iturbide. Para concluir esta actividad. Y posteriormente, chicos. Ustedes van a realizar la autoevaluación que se encuentra en la página 17 de nuestro libro. Autoevaluación. Es momento de revisar lo que has aprendido. Lea los enunciados y marca con una palomita la opción con la que te identificas. ¿Puedo identificar el orden de los sucesos en un relato histórico? Esto se refiere a que se realiza primero, que después y que al final. Si lo puedes identificar, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces muy bien? ¿Lo haces a veces y puedes mejorarlo? ¿O necesitas ayuda para hacerlo? En cualquiera de estas tres opciones, ustedes es donde van a poner la palomita. El segundo dice, empleo dos textos para complementar información sobre un mismo tema. ¿Uso nexos temporales en la construcción de relatos? Y siguiente, marca con una palomita la opción que corresponda con la manera en que realizaste tu trabajo. Aporto ideas al trabajo en equipo, siempre, a veces, me falta hacerlo. Recuerden chicos, que estamos trabajando de manera individual. Y segundo, respeto el punto de vista de otros compañeros. Y damos por concluida la actividad del día de hoy con lo siguiente. Me propongo mejorar en... Bueno chicos, es todo por la clase del día de hoy. Espero realicen sus actividades y nos vemos en nuestra siguiente clase. Hasta pronto.